La tía Tania recibe en su correo electrónico una consulta. Dice así, Me enamoré del padre de mi esposo. Tengo 25 años y mi esposo es 2 años mayor que yo. Tenemos un encantador hijo de 6 años, que es todo un primor, educado, igual a todos en la familia de mi esposo. Tenemos 6 años de casados y en los últimos 2 años, algo raro ha venido sucediendo. El papá de mi esposo tiene unos 60 años de edad y está viudo, porque la madre de mi esposo murió hace 10 años y no se ha casado de nuevo. De verdad que luce muy juvenil y en el trato con los demás es todo jovialidad y decencia. En cambio, pese a que sé que mi esposo me quiere y generalmente también es de trato afable, a veces, al parecer, por el cansancio y las muchas responsabilidades que tiene en la empresa precisamente de su padre, de la cual es gerente general, hay días que llega con un simple beso, un hola y de una vez, para el cuarto de dormitorio, un ratito con el niño y ya. Veo uno que otro juego de fútbol o béisbol y hasta el otro día volvemos a hablar, cuando suele desayunar y tomar café e irse al trabajo. En síntesis, como te dije anteriormente, creo que he confundido la afabilidad del padre de mi esposo y hasta lo veo con cierto interés que va más allá del cariño de padre que debo sentir por él. Incluso, hay ratos que lo pienso más que a su propio hijo, es decir, mi esposo. Quiero tus experimentados consejos. ¿Qué me dices? Atentamente, la confundida. Les responde la tía Tania. Querida confundida, de verdad que no tengo mucho que aconsejarte en virtud de que tú misma has dicho que estás confundida. Es posible que la indiferencia que a veces notas en tu esposo haya ido creando en ti una falta de cariño que sanamente te brinda el papá de tu esposo. Aunque te parezca difícil, ponle un paro a esa situación. Suponte que algo íntimo llegara a suceder entre tu suegro y tú. ¿Te imaginas el golpe y el daño que se le haría a ese niño? Una situación así caería en lo que es una relación incestuosa y puedes estar segura que la familia será señalada por siempre aunque se vayan a vivir a Júpiter en lo adelante. Piénsalo. 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 Piénsalo.